Creo que se ve mejor, no lo sé, pero no importa. Bueno, vamos a hablar sobre el color. Pues es como un azul tipo pluma, o sea, lapicero. No lo sé, el color de la tinta. Este es como un riz completo. Que ya termina hasta acá. Y este amarillento mostaza. Que sí le queda bien, menos este. Este sí, este color no le queda. Pero tampoco le queda la cara muy... Casi, no sé. No sé cómo decirlo. Este dinosaurio no lo conocía. Cuando lo anunciaron, yo me quedé pensando de qué era. O sea, de qué tipo de dinosaurio era. Pues según lo que me investigué en Wikipedia. Pues no sé si sea cierto, pero creo que es de la familia Megarrator. Pero según yo, estos tienen las garras. La garra de acá, muy larga. No la tiene. Bueno, una vez digo, estas garras no las tiene el juguete. La figura, pues, así pintadas. Yo las pinté. Como la parte de abajo. Ahí sí tuve que abrir esto. Bueno, ¿qué les va a importar, verdad? El costo fue como unos 20 dólares. Como el Tarbosaurus y el Sarcosucos. Estas son protoprumas. Estos están chidos. Por lo menos. No muchas figuras tienen protoprumas. Tengo que aprender a hablar. O así, en el momento de llegar. Sacarle de su caja. Y con cuidado. Ay, chingado. Es muy difícil hacerlo con una sola mano. Bueno, esta no es sangre. Es pintura. Me juego a otro corto. Casi rompo la figura. No me acordaba que estos venían con estas magas. Se hace, le salió acá un poquito. Ojalá que no dañe mucho. Ahora sí, ya saqué la figura. Está muy bonito. O así. Pues ya me desmuestro esto. Para que lo escanee. Ahí está. ¿Ya? Ok. Pues ya estoy emocionado del chile. Que ya. Es que está muy hermosa la figura. Ven, ven a su cara de... Muy achatada. Ok, vamos a hacer su... Hacer su mecanismo. Que otra vez voy a hacer otro corte. Porque acá no tengo... Dónde hacerlo. Entonces... En unos breves minutos. Bueno, pues... Acá vamos a probar el mecanismo. Se... 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 Con ese... Se... Funciona... Por la cola. En este. Nomás tiene estos movimientos. Para acá. El otro lado. No puede subir y bajar. Entonces... Pues... Para que no lo bajen. Vamos a ver. Es que no soy bueno para los videos. No quiero hacer otro corte. Ahí está. No. Martín. Ahí está. Es difícil hacerlo con solo. Ahí está. Así. O no lo hagan muy fuerte. Porque el mío está muy... Algo duro. O así. Creo que así será. Bueno. Es... Pues... Articulaciones. Como vimos ahorita del cuello. En la mandíbula. Así no se queda cerrado así solo. En los brazos. Que a mí me gustó una posición. A ver cómo junta. Es como algo así. Ok. Ya me ando asustando. Estoy escuchando ruidos. Y se supone que estoy solo. Que mi apá se fue. Uy. Ahora no importa. Pues... Si esperaba una review bonita. Así. Muy explicativa. Pues no puedo que nos explique. Me acercarme bien. Y una comparación de tamaño. Voy a hacer cortes. Para que sea bonito. No. Si no. Vamos a hacer normal. Comparación de tamaño. Con... El gallimimos. Andi Borfona. Con este... Será corto? Que vean. No es una figura muy grande. Pero tampoco muy chiquita. Y con otra figura. Que si sea grande. Con el terrest. De... De los world. O del mundo perdido. Y si no tiene ninguna de estas figuras. Y quiere saber el tamaño. Pero ya lo tienen que saber. Pero yo se los voy a explicar. Con un cepillo. Un temor de agua. No está mi gato. Entonces. Ya se ya todo. Es una figura muy bonita. Y si llega a México. Y si llega a México. Que si lo va a llegar. Pero va a tardar. Se las recomiendo. Porque es que no hay figuras de este. Y no sabe. Creo que no. Así de juguete. No hay. Entonces. Es una buena partida. Para tenerla. Creo que sería todo. Perdóname. Pues si no me explico bien. Y tampoco hablar bien. Así es hoy. Hoy es miércoles. Primero de julio. O sea. Ya pasó. Varios semanas. Una semana. Más o menos. Que conseguí esta figura. O sea. Bueno. No importa. Bueno. Hoy se me ocurrió. Es algo nuevo. Bueno. No tan nuevo. Si no. O sea. Hablar sobre los puntos buenos. Y malos de la figura. Puntos malos. Voy a comenzar una vez. Con los malos. El color. Riz este. No le queda bien. A la figura. Si yo si fuera. Mateo. Lo había pintado. Esto de azul. Como este. Bueno. Ya hay un canal. Que lo hizo. Lo corrigió. Esta le puso. Detalles. Que me gustaban. Pero yo no sé. De repintar. Entonces. Ahí se va a quedar mi figura. Otros puntos malos. La cara. Se me hace. Mi tipo. Ancha. Demasiada ancha. Pues no sé. Si estaba el animal. Vivo. Pero como Mateo. Es así. Pues así es. Otro punto malo. Creo que ya llevamos tres. Ese diente tipo jabalí. No me gusta. Para nada. No me gusta. Otro punto. Que no me gusta de la figura. Son tipo escamas. Tipo cocorrilo. Ahí como la ven. Que hay demasiadas escamas. Como si fuera un reptil. Como ya sabemos. No. No son reptiles. Son. Tipo aves. Pero tampoco son aves. Otro debate. Que no me gustó. Es que está muy duro. El funcionamiento. O sea. A veces me da miedo. Activarla. Hacerla así. Porque siento que se me va a romper. Obviamente. Está hecho para niños. Y obviamente va a estar así. Pero no. Me da desconfianza a veces. Usarla. Otro debate. Que creo que no me gustó. No me acuerdo. Déjame ver. Ya una parte. Que no me gustó. Ah sí. Según yo. Investigue. Según ese. La familia. Megarrator. Creo que sí es. Megarrator. O no. Y si. Si es falso. Esta información. Entonces. Pues voy a quedar mal. Pero se supone que los megarratores. Tienen esta garra. Demasiada grande. Y no la tiene. Pero es que todavía. Todavía no escaneo esta. La huellita. Pues voy a quedar mal. Mejor. Este dato. Olvídenlo. Mejor no. Nomás llevamos tres puntos malos. Puntos buenos. Este color azul. Me encanta. O sea. Ese azul. Tinta. Bien hermoso. Me gusta. Otro. El diseño de la cara. Ya sé que dije. Que está muy ancha. Así pues. Pero estas. De así de lado. Me gustó demasiado. O sea. Estar bello. La cresta. Otro punto que me encantó. Son las protoprumas. Estas si son más delicadas. Que el mismo juguete. Otro debate. El color este. Le queda bien. Con ese azul. Está bello. Este no. Este pinche. Este. Está bello. Otro. El funcionamiento. Aunque sea como el del Tarbosaurus. Pero está bien. Me hubiera gustado que hubiera tenido sonidos. Pero no. Se me hace más caro la figura. Otro. El precio. Es muy económico. Unos. Casi 20 dólares. Aunque sea. Mucho. Poco. O sea. Casi. Casi poco. Pero no sé cuántos salgan pesos. Ahí. Ahí. Así. Un consejo. Cambiando el tema rápido. No compren las figuras. Cuando las revendan. Es muy mala idea hacerlo. ¿Por qué? Porque se lo van a dar un costo más caro. Que el costo original. Hay una página que me da risa. Que se llama algo. Yo hace quest. Creo que se llama así. Que revende las figuras. Carísimos. Dos mil. Pesos. Por un espinosaurio. Y ahorita están 600 pesos. Y allá ni siquiera ni llegó. Y allá están como en 100 dólares. 150. Hasta 200. O sea. Eso es un precio. Bastante mal. Para mi opinión. Mejor. Se los recomiendo. Así rápido. Mejor. Espérense. Que salga. La figura. A precio. A las tiendas. Es lo más confiable. Es lo más confiable. Porque si lo hacen así. Les van a robar. Técnicamente. Es un rojo. Yo. Yo ya no he comprado. Ningún revendedor. Iba a comprar al espinosaurio. Pero al final dije. No. Mejor me espero. Tal vez salga. Un reempaquetado. Un reempaquetado. Un reempaquetado. Un reempaquetado. Y si sacaba el reempaquetado. No me gustó. El color ese. Entonces dije. Bueno. Voy a esperar. Si sacan un reempaquetado. del Spinosaurus Legacy con el Prima Attack Prima Attack y si, no lo sacan pero sacan el Spino a México y todavía no lo consigo porque no puedo salir porque quiero, estoy bueno, si salí ayer y a las tiendas ahí me da más miedo bueno, también allá llevé guantes, lentes para salir, para no contagiarme pero bueno esto sería todo, ya vamos a decir quise decir estos, los puntos buenos y malos y hablar sobre que las reventas no son buenas porque les van a dar un costo bastante bueno, esto sería todo gracias por estos videos, quien los vea que sé que nadie los ve, bueno, si los ven pero no les dan el like, eso me da risa chinga me fijé que ya se le cayó una tinta bueno ni modo pero bueno gracias por estos videos ya me tengo que voy a comer no he desayunado todavía pero bueno gracias entonces y me gustaría aparte me gustaría que compartan los videos eso me me da feliz muchas gracias para verlos para verlos gracias y Gracias.